Para detener el avance del capitalismo, Stalin utilizó su estrategia. Había llegado el momento de las alianzas Made in Moscú. El amo del Kremlin había animado a los comunistas a participar en los gobiernos de sus países. Ahora debían eliminar a los partidos con los que se habían asociado y hacerse con el poder en solitario. Fue el principio del partido único. En Rumanía los conservadores quedaron excluidos del gobierno. La administración fue purgada. Eliminaron a mil magistrados. Las elecciones fueron amañadas. Los comunistas tomaron el poder. El joven rey Miguel fue obligado a abdicar. En Hungría, el primer ministro Ferenc Nagy resistía. En 1947 secuestraron a su hijo. Se retiró, pagó un rescate y se exilió en Estados Unidos. Tres meses más tarde, en Bulgaria, el líder comunista Georgi Dimitrov, un stalinista convencido, tomó el poder. Su oponente, Nikola Petkov, fue detenido y condenado. Lo ahorcaron en septiembre de 1947. En ese mismo momento, en Polonia, Stanislav Mikolajic, dirigente del Partido Popular, denunciaba la actitud del Partido Comunista. En octubre de 1947, teniendo por su vida, se refugió en Inglaterra con su esposa. Me he negado a ser solo un cordero, al que iban a matar. Sobre todo, porque mi partido ya no podía trabajar más. En unos meses, Stalin había conseguido su objetivo. Prácticamente todos los gobiernos de Europa del Este desfilaban bajo su bandera. La profecía de Churchill se había cumplido. El telón de acero caía sobre Europa. El telón de acero caía sobre Europa del Este desfilaban bajo su bandera.